Para nosotros lo más importante es que termines trabajando y que trabajes en algo que te guste, donde puedas crecer. ¿Y qué necesitas para eso? Que estés bien preparado, tanto en el plano teórico, conociendo todo lo referente a tu profesión, como en el plano práctico, aprendiendo con clases enfocadas a la realidad laboral y haciendo prácticas en empresas de prestigio. Eso es lo que queremos en CSUR y eso es lo que venimos consiguiendo desde hace 15 años. Pero además, y esto es muy importante, con CSUR conseguirás el título oficial de FP, del técnico superior correspondiente. Porque al ser un centro oficial no solo te formamos, también te examinamos. Ahora nos gustaría contarte brevemente cómo podemos ayudarte. CSUR es un centro oficial de formación profesional con más de 15 años de experiencia en el sector. Queremos estar a tu lado y por eso tenemos 11 centros repartidos por toda la geografía española, con modernas instalaciones y un equipo académico comprometido con la calidad de tu formación y tu proyección laboral. Queremos acompañarte en tu desarrollo profesional, poniendo a tu alcance una amplia oferta de títulos oficiales con más de 70 ciclos de distintas familias profesionales. Además de la modalidad presencial, apostamos por la formación a distancia y online, dándote la posibilidad de conseguir tu título oficial de forma flexible desde cualquier sitio y compaginándolo con tu trabajo. Queremos que aproveches tu tiempo, con clases reducidas y una mayor personalización y dedicación del profesorado. Con tutores que te guiarán de forma constante a lo largo del curso académico. Queremos que tu experiencia sea práctica, por eso dispondrás de la mejor tecnología y equipamiento, para que puedas ir más allá de la teoría y acercarte al mundo profesional de forma realista. Para ello, los alumnos realizan visitas a empresas y se les garantiza la realización de prácticas de al menos 200 horas en empresas líderes de cada sector. Además, al ser centro Erasmus, los alumnos pueden optar por realizar estas prácticas en el extranjero. Al ser un centro oficial, nuestros alumnos pueden pedir las becas del Ministerio de Educación o acogerse al exclusivo sistema de becas de la Fundación Coremsa. Y sobre todo, nos centramos en tu inserción laboral, poniendo a tu disposición una bolsa de trabajo internacional y orientándote tras terminar tus estudios para que te resulte más fácil encontrar trabajo. En CESUR creemos en ti y queremos que sigas creciendo profesionalmente. CESUR, para que seas lo que quieres ser.